Hola a todos, aquí Legendario Kali, jugando Age of Empires 2, y bueno, tengo unos mods que no he enseñado ni nada. En el siguiente video intentaré enseñar cómo instalar los mods de la workshop, es muy sencillito, pero da igual, para la gente que no sepa, y da igual. Es un mod de la madera, lo que hace es que, por ejemplo, si están talando un árbol o así, se ponen determinado árbol, un poco de peronco salado. No sé la verdad cómo es eso, pero salen algunos. Ahora acá también, aquí hay un árbol que tumbaron, y los troncos están ahí. Las casas, pero solamente que yo he visto de las civilizaciones que son del norte de Europa, pero pocas cosas cambian, una que otra. Y aún así, no está bien hecho el de mods, porque como por ejemplo, este trozo del sitio, o digamoslo así, del centro urbano, está mal hecho. Ese otro trozo de esto también. Bueno, hay algunos trozos que están mal hechos, pero bueno, ningún mod es perfecto, así que bueno, está bien para el disfrute. Lo que quería enseñaros era, pues esta partida, porque la verdad que aquí ya llevo un poco más avanzado y todo eso. Lo que quería enseñaros son los skins, que la verdad que aquí fue la primera vez que hice skins y fue así. Como ven, ¿por qué sale una banderita aquí? Porque el mod no es un mod, digamoslo bien. Y la iglesia ya saben, o bueno, el monasterio ya saben que llega hasta acá, en los del norte de Europa, o sea, teutones, godos, vikingos, etc. Y como el mod hizo esto, pues esto es una mamada. Bueno, es una putada lo que hicieron, pero la verdad que para el disfrute, pues está bien. Os voy a enseñar un mod de las granjas, que son, bueno, son granjas de vegetales, o sea, que a esto le añaden algunas cosillas extras. Estaba haciendo el video y todo, pero me salga mal y dije, bueno, lo haré en otro video, da igual. Pero bueno, lo que les quería enseñar era esto, que son, bueno, son unos skins. Ahorita voy a intentar ponerlos todos de jale. Y bueno, vamos allá. Bueno, obviamente, voy a decir por qué puse esto. Ah, miren, este también mejora el muelle de este. ¿Por qué puse este mapa? Pues para que vieran los de los árboles, porque dije, joder, ¿eh? Si los pongo en el normal, pues no. Vamos allá. Bueno. Pues sí, vamos allá. Bueno, ya estamos en el editor. Y bueno, me acabo de baner el mod, que se llama... Ay, se me va el... No, es que están en inglés y lo voy a decir mal. Pero bueno, reemplaza todos los... En teoría, todas las texturas del juego. En teoría, no todas. O sea, los árboles creo que siguen como... Como en el que tengo... ¿Esto qué es? Sí. Por ejemplo, este es el agua que viene, digamos, en el... Estos son nuevos. Miren, como ven hay un bug. O creo yo que es un bug. En el bambú aparece en determinado bambú. Si no es que en todos, un árbol. Miren. En todos aparece un árbol adentro del mismo bambú. Uno que otro se salva de ese árbol. Pero pues no sé. No sé si el bambú sea así. Es que no, yo no conozco mucho de bambús. Pero yo solo sé que es una vara larga. Y yo no sé que crezcan árboles en los bambús. O solo que así sea el bambú. No lo sé. Pero bueno, yo siento que es un... Uno que otro bambú se salva. Yo siento que es un... Un bug. Porque, vamos a decir, con ningún mod va bien. Así que yo siento que es un bug. Pero pues no lo sé. Bueno, aquí están los árboles ya normales. Y estos son los árboles nuevos. Del bosque de acacia. Los de los baobards. Baobards. No, baobards. Y cosas varias que tiene este texture. Que son texturas nuevas. Es la versión 3. Pero creo que ahorita ya están en la versión 5. Nada más que no sé por qué. Mi Age of Empires no jala la versión más nueva. Igual esta se ve de puta madre. No sé cuál versión sea. Pero creo que ahorita ya van en la 5. Si mal no me equivoco. Da igual. Como ven, tiene bastantes cosillas. Esto es el desierto agrietado. Hay unas cosas que son nuevas. Por ejemplo, esto es nuevo. Como ven aquí en los cascitos dice que es lo que es. Esto es desierto de arena. Uy, si brilla un huevo. Estas son las granjas. Me encanta que tengan estos detalles. Porque si puedes hacer tus mapas más chidos. Y todo lo demás. Esto es hielo. Uy, fuck you. Hielo en Nevada. Hielo. Hielo en la playa. Hielo playa. No. Hielo 2. Es que según varía el hielo. Pero hielo igual. Estas son las hojas. Las hojas me gustaban más las normales. Pero bueno. Esto es otra. Son pendejadas. Bueno, esto es oscuridad. Hielo bastante bien para hacer cuevas y cosas así. Intentaré hacer una cueva. A ver cómo sale. Las he visto por ahí en algunas imágenes. Pero son cuevas nada más de adorno. A ver, vamos a ver. Bueno, hice lo mejor que pude. Y di todo mi esfuerzo. Y ahí está. La cueva. Y obviamente lo hice con piedras. Unos árboles para quitar la pendejada. O bueno, para que se disimule todo allá más. Y ahí está la pared dentro de la cueva. Todo oscuro. Todo misterioso. Y nada, creo que las... No sé, pero creo que las... Las unidades creo que sí pasan. Da igual. Lo hice así porque, joder. Es más creíble. Y más si le pones así como unos árboles y todo. Así otro tipo de cosas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la más creíble de lo que ya la hice. Bosque. Con bosque también quedaría de puta madre. Luego aquí así. Un camino por aquí. Esto por acá. Por ojo. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Fua. 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 La entrada a la cueva. Está de puta madre. Joder. Me había rescatado y quedaría de puta madre. Poner aquí algunas cosas como... No sé, un pequeño ejército o algo así. O sea, estaría chingón tener resguardado una cueva. Así de puro juego. Estaría de puta madre. Aquí el camino. Hacia la cueva. Estos árboles lo hacen más creíble todavía. Creo que si lo destruyes... Joder. Joder. Miren. Ya lo he destruido. Da igual. Los que pudieron ver el vídeo lo vieron. Y las que no, pues... Bueno. El vídeo se ve. Así que pues nada. Vamos a lo que veníamos. Al editor. No sé por qué putas me salí. Si solamente podía borrar. Por imbécil tal vez. Pero bueno. Los alienos siguen iguales. Y estos también. Bueno. Aquí ya empiezan a cambiar algunas cosillas. En teoría. Estos... Están como los que ya he enseñado. De hecho. Estos son los nuevos arqueros de tiro largo. La verdad. Que bastante guays. Estos son iguales. Estos son los nuevos arqueros. El otro bug... El otro bug... El otro mod estaba bugueado. Porque los arqueros sí cambiaban. Y cambiaban muchas cosas. Cambiaban todo lo del... Los del... La galería de tiro largo largo. Así que el otro bug... Bueno. El otro bug... El otro mod estaba bugueado. Bueno. Esto lo estoy diciendo. Porque hice un vídeo antes que este. Y... Pues se bugueó. Y por lo mismo no lo subí al canal. Pero... Ahorita me estaba acordando. Porque sí estaba bugueado. Bueno. Pero no hagan caso a eso. En fin. No recordé que no había subido ese vídeo al canal. Y yo hablando como si yo lo hubiera subido. Era un vídeo donde enseñaba el mod este. De... Bueno. Era un mod donde las cosas... Nada más. Y exclusivamente. Las cosas de la galería tiro con largo cambiaban. Y estaba bastante guay. Y... Estaba bien bugueado. Luego después... Puse otros mods como... El que cambiaron nada más. Por ahí exclusivamente. Los de... Los de... Los de... El cuartel. Y así. Bueno. Como ven los caballos... Están dos, tres. Me gustan más los otros. Estuvieron los arqueos de plumas. La verdad que bastante más chidos. Y esos habían quedado bastante bien en la cueva. Pero bueno. Estos arqueos de tiro al arco. Los de elite. Los artigos manuales. Que los... Bueno. No los han visto. Es que estos artigos manuales. Y... Las ballestas. Son iguales a los del otro mod. Pero como os digo. No vieron el vídeo porque no lo subí. Y yo de imbécil hablando como si lo hubieran visto. Pero da igual. Estos son... Los ballesteros. Y... Estos son los... Los nuevos... Guerreros en trance. Tiene un nombre ahora muy... Bastante raro. Eh... Desde que salió... Este. El HD Edition. Han cambiado muchas cosas. Como los nombres de algunas cosas. Como los impresores de pastos. Que ahora se llaman World Riders. Pero... Mmm... Se me hace bien raro. O sea... Debo de... De jugar... Jugué de hecho... La... No sé si salió con el HD Edition. O si salió... No, no. Si salió con el HD Edition. O solo que salió en una actualización después. Porque por ejemplo. En el... En el tutorial. Te dicen que crees invasores de pastos. No creo que haygan dicho acá en World Riders. Está raro eso. Bueno. Estos... Antes se llamaban... Guerreros en trance. Y ahora tienen un nombre bastante mierdas. Pero bueno. Estos... Estos no cambian mucho. Son típicos de... Solo cambian de hecho las cosas del Age of Vampires. El original. Y solamente los soldaditos o así. Las unidades. Barcos y todos los demás. No. Estos son los nuevos caballeros de la Orden Teutónica. La verdad que bastante mejores. Se ven bastante más poderosos. Y bastante más chingones. Como deberían de haber sido. Como guerreros realmente reales. Estos guerreros... No sé si... Ya hayan jugado al juego. Bueno. No han jugado al juego. Pero ya va a salir el nuevo juego For Honor. Que creo que es puro online. O algo así. ¿Y qué es este juego? Pues este... En este juego creo que tú puedes combatir con... Un vikingo. Un... Un... Caballero. O guerrero. Y... O un... Samurai. Y esto se parece mucho a los guerreros así como del juego. Y la verdad que está bastante guay. Una caballería de exploración. Que la verdad que los hubieran dejado como estaban. Porque este caballo no se ve para nada explorador. Los arqueos de largo con caballo negro. Está bastante guay. Estos son los caballeros. A ver. Quedan bastante bien. Estos... Algunos sí me gustan y otros no. Como todo. Estos son los... La caballería normal. La caballería ligera. Que es lo mismo que esta otra. O no le veo yo mucha diferencia. ¿Vale? Estos son los caballos nuevos. Da igual. Estos son los camellos. Se ven bastante arábigos y todo. Estos son los camellos normales. Y estos son los camellos varíferos. Pero como no cambia su skin porque son de los nuevos. Pues eso. Estos son los camellos con armadura. Que son como esos. Pero con armadura. Como su nombre lo indica. Estos son los imperiales. Que igual no cambian la skin porque son de la... Expansión. Estos son los campeones. Estos son los... Las caravelas. Bueno. Esto tampoco cambia. Pero no sé si la hayan visto. Porque esas caravelas son nuevas. Son de la... Eh... Si las vieron de hecho. Porque subí un video enseñando todo lo que traía. El... El juego este. El de African Kingdom. Esto no cambia. No cambia. Algunas cosas no cambian. No sé por qué. O cambiaran. Bueno. Da igual. Las pongo. Las catafractas. Que la verdad que... Están mejoradísimas. Joder. Hasta se antoja jugar una partida con catafractas. Están bien las otras. Pero estas están muy geniales. Y la verdad que he visto pinturas ahí en... En el internet. Y en libros de las catafractas. Y se parecen bastante a las de las pinturas estas. Bueno. Los cañones son los mismos. Este es un cañón de sala. Este es... Este es un... Ya habrán visto el video que subí. Pero... Joder. Como no me acostumbro todavía a lo nuevo. Pues... Pienso que no lo han visto. Entonces... Este es el... El... Shukonu. Para que era el chino. Creo que también cambian las animaciones. Así que debería checar las animaciones. Estos son los condotilleros. Estos... Estos... Mmm... Mmm... No sé si cambian con la actualización. Pero bueno. Ahí están. Conquistadores. Que si cambian. Pero... No sé por qué cambian la verdad. Porque son... Son de una expansión. Pero bueno. Esa expansión... No es expansión ya. Sino que es... Ya es parte del juego. Del HDD. Digan. Así ya vino con la expansión esta... La... Conqueros. Y bueno. Estos son los elefantes de guerra. Los nuevos. Y la verdad que estaban bastante bien. Los dos elefantes no tenían... No tenían soldados que fueran montados encima. O sea se controlaban prácticamente. Que los elefantes eran tus... Estaban controlados como por una fuerza mayor. Oro o no sé. Pero no sé si se recuerden. Los elefantes no los controlaba nadie. Y podías mandar solamente a 20 elefantes. Y ninguna persona. Y los elefantes harían lo que tú quisieras. O sea era una pendejada. Pero ahora ya es un poco más creíble. Porque tienen montura. Tienen soldados montados encima. Bueno. Estos son los espadachines de mandoble. Tote wise. Espadachines por largo. Entonces... Estos son los... Estos no cambian. Pero se ven bastante geniales. El explorador de aquíla no cambia. Pero hay un mod. Que los hace cambiar. Si mal no me equivoco. Esto es... Bueno. Los guerreros Hogwarts. Sí cambian. Y cambian para bien. Se ven bastante... Cabrones. Bastante chingones. Estos son los guerreros águila. Miren aquí estos sí cambiaron. No sé por qué los exploradores no. Pero estos sí. Están cambiados. Se ven bastante guays. Y los de elite. Que ya tienen menos armadura. Pero... Son más chingones. No sé cómo putas es eso. Pero bueno. Creo que los exploradores porque... No sé por qué la verdad. En fin. Estos son los guerrilleros que... De toda la vida. Bueno. No de toda la vida. Pero bueno. Estos así. Así es como se tenían que ver en el otro mod. En el exclusivo. Solo para... Los de estos del... ¿Cómo se va? Del... De este... Galería tiro con arco. Pero bueno. Este es el nuevo hijo del mono feroz. Pero ahora es un dragón. Y antes era un... Un chango. Ahora es otra cosa. Es un dragón. Bueno. Está bien. Hombre de armas. De toda la vida. Esto no cambia. Los uscarlers. Que son... Va... Están... Van bastante bien. Y los... Estos no cambian. Estos se ven medio cambian. No. Estos han sido siempre. Estos son los nuevos. Los usar. Pero los usar. Imagínate los que estaba poniendo hace rato. Estos son los usar. Los cambiados. Que ahora sí se ven como verdadero usar. Estos son los genizaros. Que también cambiados. Ahora sí tienen su arma bien real. Estos son los genizaros de la guardia. Pero estos como son de la... Expansión. Pues... No cambian. Y así es como se verían originalmente. Ya estos son los genizaros con el skin. Estos son los jinetes. Estos son más los otros. Pero bueno. Estos no cambian. Joder. Hay unos que como... Como los veo así como muy chingones. Digo joder. Estos son pero no. Estos son los lanceros. Dependiendo como juegues. Va bien. Lanzadores de hachas. Estos sí cambian un huevo. De hecho acabo de subir un video. Donde digo que... Se descargan un skin de los lanzadores de hachas. Pero joder. De nada sirve ese skin teniendo... Pues estos lanzadores de hachas y teniendo todo esto. Y estos son más trabajados. Creo yo. No sé. Estos son los mamelucos. Y la verdad que no sé por qué les cambiaron el camillo por el caballo. Pero da igual. El camillo por el caballo. ¿Por qué les cambiaron? Sí. El camillo por el caballo. Dije joder. Estoy norteándome. Pero bueno. Está bien. Y luego creo que siguen tirando cuchillas. Ahora son machetes. No lo sé. Estos son los mangudais. Que... No. No me terminan de convencer. Están un poquito mejor los otros. ¿Por qué? Pues porque según yo he leído. Los mongoles iban con muy poca armadura. Una silla de caballo especial. A la que arcos muy buenos. Y bastante flecha. Y poca armadura. Porque así podían movilizar. Hacer rápidamente. Y llevar a la emboscada al enemigo. Y cosas así. Estas son las de milicias. Están bastante guays. Me gustan más estas que las otras. Están ganas de usarlas. Yo nunca uso milicias. De hecho. La verdad cuando juego. O sea, era muy estúpido. No lo sé. Pero nunca. Nunca suelo usar milicias. 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 En principio. Los monjes no cambian. Son los paladines. Están tan guays. Piqueros. Una armada de piqueros. Estaría bastante bien. Son los piqueros pesados. Que son como los piqueros normales. Pero con cambios de ropa. Pero como ven. Para que haya una diferencia. Los sacerdotes. Pero estos son los nuevos. De la expansión. Estos son los samuráis. No sé. Los otros samuráis estaban vergas. Estos están dos tres. Los taracanos. Están bastante guays también. Y sí. Traen lanzas. Unas cosas no cambian. Y otras sí. Estos son los wall raiders. Que les digo. Que son los impasores de pastos. Bien cambiados. Y chingones. O sea. Se ven bien. Y ahí acabaron. Y creo que son todos los mods. Que tenía que traer. Ah. Y las de. Los de las. Estas. Creo que sí los puse. A ver. Voy a checar. Pero creo que no. Esto no sé qué puto sea. Pero creo que es parte del mod. Era un mod. Donde cambiaron algunas cosillas. De edificios y cosas así. Pero no sé si era este mismo. Las caballerizas distintas. Los castilletes. Estas eran las nuevas de estas. Que no me terminan de convencer. Pero ahí están. Esto. Es como lo normal. Y poco más. También cambian los de estos. Pero me da un huevo. De flojera poner el agua. Así que. Debo enseñar lo más próximo. Que bueno. Ya tienen una sorpresa. Si es que se lo llegan a. A suscribir al mod. Ya pueden ver lo que hay ahí. Las torres. Que no creo que cambien nada. Pero igual las voy a poner. Y esta cosa. Estos dirán que no cambiará nada. Pero sí. Cambió este trocito. Cambió. O sea. No mames. Ay. Me voy. Y vamos a ponerle. A los. Creo cuáles serán. Vamos a poner los vikingos. Para que no haya error. Bueno. Todos cambian de hecho. Así que. Si todos cambian. Sí. Miren. Miren. Como ven. Todos cambian. En teoría. Los castilletes. Se ven bastante feos. Así. Pero. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se ven bien? No lo sé. Este es como una casa. Que es arriba. Y es donde vive el rey. O sea. Si te pones a pensarlo. Pues. Está bien. Pero. No me termine de convencer del todo. Pero. Tampoco está mal. Ah. Me faltó una cosilla. Lol. Tonta. Donde creas a los. Uy. Se me pasó. Monasterio. Aquí está. Muy cambiado. Con la puerta. De lo que vendría siendo. Ver la maravilla. De los perzas. Este. Estas nuevas. Me gustan un huevo. Y hasta con un mini jardín arriba. O sea. Han pensado en todos estos muchachos. Los portugueses ya saben. Son nuevos. Saber algo que no sea nuevo. Bueno. Estos son los godos. La verdad. Que bastante bien. Vamos a ponerle. Estos son la edad media. Vamos a ponerle la edad feudal. Estos son. La edad de los castillos. Como ven. Cambian muchas cosas. La verdad que los de estos. Cuarteles. Molan. Molan cantidad. Los castillos también. Están bastante guays. Y pocas cosas más. Y luego se ve. Ah. Las casas. Las casas también molan en teoría. Y hay otras que no. Estos son. Casa. Como ven. Molan. También. No podemos decir que no. Están guays. Y. Y poco más. A ver. El campamento. Bueno. Estos no mejoran nada. Pero los puse. Pero los puse. Están guays. No sé. No sé. No sé. Ustedes. Y poco más. Están. Bastante. Buenos. En teoría. Están guays. Para divertirnos. Un rato. Las caballerizas. De los mayas. Joder. Ellos no tenían caballeriza. Pero. Ahí están. Los castillos. No cambian nada. Pero bueno. A ver. Teutones. Bueno. Estos creo que ya los he visto. Ya estos. Todos. Creo. Creo. Pero para no. Ah. Los francos. Los francos. Bueno. Estos son los. Como tipo del. Los europeos. Europeos. En teoría. O sea. Los ingleses. Francos. Y demás. Estos no los habíamos visto. Son cuatro. Cuatro. Cuatro tipos de cosas. Y eso lo leí en Wikipedia. Así que. Pues sí. Wikipedia sirvió para algo. Uy. Las casas. Están de puta madre. No recordaba las casas. Mientién. Esta cochera. Para vehículos. Antiguos. O sea. Caballos. Persas. La de los castillos. La de los castillos. Las casas. Se ven. Guay. Y todo lo demás. Bueno. A ver. En la edad última. En la imperial. Bueno. Cambia ya esto. Por fin. Cambia esto. Que hay un montón de cosas. Y nos podríamos quedar aquí todo el día. Viendo que cambia y que no. Pero sería muy aburrido para vosotros. Llevamos veinticinco minutos. Además de vídeo. Así que bueno. Es un mod que cambia muchas cosas. Y bueno. Voy a explicar rápidamente. Lo que estaba diciendo hace rato. Que era lo siguiente. Books. Son books. Son cuatro especies. Así. Tipo de edificios. Que son los europeos. Del este. O del oeste. No. Son europeos del sur. Y del norte. Si mal no me equivoco. Los del sur. Son tipo. Francos. Y todo lo que tenga que ver con ellos. O sea. Ingleses. Y todos los que tengan más o menos los mismos edificios. Son europeos del sur. Los del norte. Son vikingos. Teutones. ¿Qué más? No recuerdo más. Pero bueno. Son así. Son del norte. Vikingos. Teutones. Y los godos. Y los godos. Creo que son tres y tres. Creo. Vikingos. Teutones. Y todos. Godos. De los otros son. Ingleses. De los que acabo de decir. Que son los del sur. Creo yo. O no sé. Porque estos son del norte. Son europeos del norte. Y los otros no sé si son del oriste o del este o del sur. Pero bueno. Estos son los del norte. Norte de Europa. O sea lo que sea del otro. Los otros son del este de Europa. Pero bueno. Son los francos. Los ingleses. Y los. Hay otros. Creo que son tres y tres. Tres de todo. Ah. Y los alpas. Los otros son del medio oriente. Que vendrían siendo estos. Que son los bizantinos. Los persas. Y los teutones. Y los turcos. No sé por qué aquí son cuatro. Pero bueno. O sea. A ver. Son persas. Zarracenos. Trebutones. No wey. Turcos. Y. Y de este. Ay. Los otros. Ah no. Son turcos. Persas. Y zarracenos. Ah no. Si son tres. Puta madre. Hasta yo mismo me apendeje. Y los bizantinos. Es lo mismo. Los bizantinos son cuatro. Entonces son turcos. Estos son los zarracenos. Los persas. Y los. Y los bizantinos. Si son cuatro. Y luego los otros. Son los de. Asia. Son los chinos. Los. Mongoles. Japoneses. Y los. Japoneses. Chinos, mongoles y japoneses. Y ya está. Y esos son todos. Si por eso son cuatro. Y todos son tres. Excepto una que son cuatro. Creo. Creo que si era. Da igual. Pero bueno. No voy a editar el video. Y lo bueno es que lo dije al último. Porque joder. Quedaría. Medio wey. Diciendo eso. Pero de que sí. Estoy seguro que así está. La cosa. Así está. Bueno. En fin. Ya no haré perder más el tiempo. Son. Casi treinta minutos de video. Y les prometo que el siguiente video que traiga. Que sean las instalaciones de mods. Sea mucho más corto. Mucho más bueno. Ah. Y ya voy a traer. Las siete días. Probando Xbox One. Para que vean. Como me han ido estos siete días. Con mi Xbox One. Lo más probable es que mañana tengan ese video. Los siete días probando Xbox One. Entre hoy y mañana. Bueno. Da igual. Así que bueno. Soy legendario Kali. Ah. Y vamos a darle una de prueba. Para que vean. Como van los guerreros. Como se venían. Y todo lo demás. ¿Qué fibrilación soy? Un gol este. Podríamos que inclinarse. Eso. Dejaré que vivan. No quiero que se acabe tan rápido. Estos son los campeones imperiales. Pensé que eran los otros. ¿Dónde están? Son las catafractas. Piqueros. También tienen un modo de muerte. Bastante nuevo. ¿O no? Bueno. Uno que otro. Son los nuevos campeones. Estos son chicas. No se ve. ¿Dónde están? World Raider. Habían cambiado también la fotito. Fotito. El icono ese. Debería quedar más guay. ¿Dónde están los jodidos? Son los camellos. Con un movimiento bastante peculiar. Vamos a ver si siguen aventando las cuchillas. O si por lo menos ya cambiaron el medio. Si siguen aventando las cuchillas. Pues qué mal. Pero bueno. Avientan cosas. Y ya estamos a punto de ganar. ¡Mandale a nuestros soldados! ¡Arqueros! ¡Suscríbete! 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 En fin. Ah, no probé los dragonzuelos. No la puedo ir si no probar los dragonzuelos. Prueba. Uy, no hay que probarlos. Ahorita que me acuerdo no hacen nada de estos güeyes. Pero su muerte está bien vergas. Antes simplemente se desaparecían. Ahora hacen un poquito más. Ah, y ahorita no me acuerdo. Ellos destruían de un chingadazo. Vamos a ver si siguen destruyendo de un chingadazo. Creo que sí. ¿Dónde está el dragón? Ahí viene. Tienen 99 de ataque. Y no sé si esto sea la armadura. Pero en teoría sí. Pero son bastante débiles. Solo tienen un poco de vida. Me acuerdo que los chingabas rápido. Esos hijos de monos. Pero es un flechazo directo. O sea, bastante guays. Pero por ejemplo, si el enemigo tenía castillos. Y te disparaban. Una flecha de castillo. Y valías chetos. Vamos a ver cómo destruye. Bueno. Por lo menos ahora cambió la animación. Ahora lanza fuego. Y esto va a ser para otro vídeo. Porque no creo que nadie se quede hasta los 30 minutos. Así que da igual. Eso lo voy a... Y voy a poner en otro vídeo. Cómo funcionan los levantes también. Todo lo demás. Esto va para rato. Así que nada. Soy Legendario Cali. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. Claro que sí. Vamos a ver. Gracias por ver el video.